Múlena, yesu abilaela, habona ngabalu meli, habaku telamabumaswe, wabilahela utwabutuku. Múlena, yesu abilaela, habona ngabalu meli, habaku telamabumaswe, wabilahela utwabutuku. Walila, yesu walila, ulilela we na nina, chualewe na mana yesu, kantikingia usachinchi. Walila, yesu walila, ulilela we na nina, chualewe na mana yesu, kantikingia usachinchi. Chincha mulikani, kachenu chincha. Chincha mulikani, nakoi velile. Chincha mulikani, kachenu chincha. Chincha mulikani, kachenu chincha. Chincha mulikani, nakoi velile. Chincha mulikani, kachenu chincha. Chincha mulikani, nakoi velile. y por el camino y por el camino